Ante el llamado que hizo el diputado local José Luis Guillén López para que sus compañeros diputados donen su sueldo o parte de este para causas sociales, como él prometió lo haría, la priista Judit Rodríguez Villanueva señaló que de su parte no puede comprometerse a donar su sueldo para causas sociales, ya que no hay dinero que alcance para ayudar a la población. No es un tema que pueda tornarse en una pregunta que genere un tipo de compromiso o algo así, yo debo decirte algo, en efecto y evidentemente, incluso cuando tú percibes un sueldo, déjame decirte y te lo digo por la propia experiencia que he tenido dentro del partido, no alcanza, no hay dinero que alcance para ayudar a la gente y cuando lo haces de corazón y de vocación, créeme que eso ni te pesa, ni lo tienes que anunciar. En su momento, el diputado del partido Movimiento Auténtico Social conminó a sus compañeros diputados a que le imiten, ya que él señaló donaría su sueldo íntegro para causas sociales. Y tenemos pensado y lo queremos llevar a cabo es donar mi sueldo para que mes con mes se vaya haciendo una causa diferente. La diputada priista y expresidenta del Congreso en Quintana Roo durante unos cuantos meses no quiso comprometerse como el legislador del MAS para donar parte de su dieta legislativa. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.